Oportunidad, trataba acá, la tiene Cervantes, llega a Gorriarán, otra vez Muñoz Toquecito dentro del área, qué buen primer toque, viene el centro, el centro, manotazo, cabezazo, gol Manotazo, cabezazo, gol, y mira el huevo como lo disfruta, se acaba de encontrar un gol Santi Muñoz Santi Muñoz uno a uno